Hola hola a la afición del ciclismo, nuevamente los saludo desde la capital mundial de la salsa Santiago de Cali en Colombia. Una vez más llego a ustedes para compartirles lo mejor del deporte de las bielas y en esta ocasión con esta nota quiero rendir homenaje a quien en lo personal llamo el gregario de lujo, un pedalista colombiano con una trayectoria grande en su carrera profesional y que como ya estamos acostumbrados ha dejado con sus triunfos el nombre de nuestra nación en lo más alto. Demostrando con esto la jerarquía, calidad y condiciones de nuestros pedalistas en el ámbito del ciclismo mundial y me refiero con esto al gran Harley Sompantano quien nace en la ciudad colombiana en donde desde pequeño se respira el son de la salsa y el ritmo musical que identifica a la cultura caleña. Aunque en este caso la capital de la salsa vería el nacimiento en Harley Sompantano de un gran ciclista, desde muy pequeño se le inculcó su amor y pasión por el deporte que identifica a nuestra nación ante el mundo el ciclismo. La afición del ciclismo mundial tendría en Pantano la gran figura que es hoy, un referente importante en la élite mundial. Pantano nace en la ciudad de Cali un 19 de noviembre de 1988. El barrio de la independencia de esta, la capital vallecaucana vio crecer a esta promesa del ciclismo colombiano y al quien desde muy niño se despertó el amor por el ciclismo. Su padre José Gabriel Pantano fue un apoyo fundamental y el gran promotor de la carrera que al final llevaría el profesionalismo a este gran pedalista. Los Pantano fueron famosos por su pasión por el ciclismo. Desde muy temprano en la mañana cada sábado y domingo salían a rodar por las carreteras del valle. Harlison crece en una familia humilde que se esforzaba para conseguir recursos para practicar y participar en carreras locales. Pero las ganas y el sueño de Don José Gabriel para que sus hijos fueran ciclistas fue más grande y fuerte que las barreras. Cuando Andrés, 6 años mayor que Harlison, no logró el objetivo de ser pedalista profesional, todas las fichas y la esperanza de su gran sueño se centraron en Harlison. Vas a ser como Jan Ulrich le decía su padre a Pantano cuando veían etapas del Tour de Francia en casa. Y esas palabras calaron en la mente del pequeño de la casa, quien comenzó a destacarse en competencias locales, sobre todo en la pista. Harlison piensa en su momento por falta de apoyo a abandonar ese gran sueño del ciclismo, pero su pasión y dedicación lo llevaron en el 2007 cuando se crea el equipo Colombia Espasión de categoría continental a ser incluido en la nómina. Equipo en el que compartió con prospectos del pedalismo nacional como Nairo Quintana, Sergio Luis Henao, Esteban Chávez, Luis Felipe La Verde y Darby Natapuma, entre otros. Con este equipo participa en el Tour de la Avenir en el 2010, que gana Nairo Quintana y en el que Pantano se lleva la camiseta de la montaña. Luego hace parte del Team Colombia, en el que continúa su formación en Europa, pero su proceso perdía fuerza y Pantano contacta a uno de sus ídolos de infancia, el Vallecaucano John Freddy García, quien se convierte en su entrenador personal y con quien se plantea objetivos como el de salir del Team Colombia a un equipo Pro Tour. Y lo consigue en el 2015, cuando es fichado por el equipo suizo Ian Ciclin, con el que corre una temporada hasta el 2016, año en el que por falta de patrocinio desaparece el equipo. Su amor y su pasión por el deporte de las vieras, que de pequeño le inculcó su padre, han llevado al pedalista Vallecaucano a ser la gran figura que en la actualidad es en el ámbito del ciclismo mundial. Desde su paso al profesionalismo en el 2007 con el equipo nacional Colombia Espasión, inicia a demostrar esas condiciones que hoy le han dado sus frutos al obtener importantes victorias en reconocidas carreras del World Tour. Y su destacado trabajo de gregario o coequipero le han llevado a, como lo expresé al principio de mi nota, a ser llamado el gregario de lujo, uno de los mejores del mundo en su género. En su paso por el Ian Ciclin, equipo suizo, Pantano logra dos importantes victorias de etapas que lo llevarían a su gran reconocimiento por parte de la afición del ciclismo mundial. La primera en su carrera como profesional en el World Tour la obtiene en el Tour de Suiza del 2016, en la novena etapa al imponerse en el embalaje final. Y el gran sueño de su padre, quien lo motivó a este deporte, se ve reflejado en el gran triunfo de la etapa 15 en la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia del 2016, en donde el colombiano logra imponerse a su compañero de fuga, el polaco, Rafael Matka, y llevarse así el triunfo más importante en su carrera como ciclista profesional. En esta versión del Tour, el colombiano también tiene gran protagonismo al ocupar el segundo lugar en las etapas 17 y 20, y en las que se impusieron el ruso Ilno Zakarin y el español John Izaguirre. Y al ocupar el tercer lugar en la clasificación de los premios de montaña. Esta gran presentación del ciclista vallecaucano lo llevó a ser elegido por la organización de la carrera como el ciclista revelación. Tras la desaparición del equipo suizo, el pedalista nacional firma para la temporada 2017 con el equipo estadounidense el 13 Gafredo, en el cual acompañaría a la gran figura española el ciclista en su momento Alberto Contador, año en el que el español le daría el adiós a su carrera como ciclista profesional. En esta temporada, Pantano se corona campeón nacional en las pruebas contra reloj en Colombia, y es segundo en el campeonato nacional de ruta. Igualmente, tiene una destacada presentación en la Vuelta a España, en donde en la etapa 20, con la catalogada reina, es una pieza fundamental en la victoria de su compañero de equipo, Alberto Contador. Pantano demostró que es uno de los mejores gregarios del mundo, y fue el gestor del ataque de Contador en la escalada al Cordal. Ya en el descenso de este puerto, dieron el golpe contundente y lograron aventajar al grupo del líder, el británico Chris Froome. Y al llegar a la última exigencia de esta fenomenal etapa, el Anglirú, el colombiano deja la mesa servida al Chacal de Pinto para que asumiera la punta, y al final obtuviera la victoria en la etapa con la que cerraría con broche de oro su gran paso por el ciclismo mundial. Gran atracción del colombiano, que al final de la fracción, el mismo contador elogió. Pantano había tenido protagonismo en la fuga de la anterior etapa, la número 19, en la que ocupó el segundo lugar y en la que se impuso el pedalista belga Tomás de Gem. En el 2018, el pedalista nacional vuelve a figurar en competencias del Vortur, y es así como en la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña, protagoniza una larga fuga en la fracción más extensa de la carrera, con un recorrido de 212.9 kilómetros, y en la que el colombiano se impone en los metros finales a su compañero de fuga, el noruego Vegard Leguin, completando con esta su tercera victoria en carreras del Vortur. Esta gran presentación del pedalista nacional dejó como de costumbre el nombre de nuestra nación en lo más alto, y su gran nombre en el ciclismo ya reconocido en el ámbito mundial. La experiencia, madurez y dedicación de Pantano a través de su carrera como ciclista profesional lo han llevado a obtener logros importantes en su palmarés y que hoy lo llevan a ser catalogado por la crítica del mundo como uno de los mejores gregarios. El gran sueño de don José Gabriel, su padre, que nació un día en el barrio La Independencia, se hizo realidad en la figura de Harrison Pantano, quien ha brillado con luz propia en su camino por el ciclismo y hoy merece el reconocimiento de la afición mundial por su destacada carrera que ha escrito páginas de Morales en la historia de este lindo deporte. Grandes triunfos le esperan y vendrán para este gran hombre, una figura más del ciclismo colombiano para el mundo, y como ya estamos acostumbrados de seguro los colores de nuestra bandera, ondearán en lo más alto con las victorias que en un futuro nos dará este gran ciclista. Harrison Pantano, orgullo vallocaucano, orgullo colombiano, el gregario de lujo.